Para toda la gente de Chiclayo, los nuevos neos de Anil Galo, que se llama Sí, sin ella, e inclusivo para discotear a Miguelito, reclámalo, impídelo, se llama Sí, ella, discotear a Miguelito, para todas las mujeres, con el cariño del mundo Hoy he querido tenerla cerca, hoy he sentido que me hace falta Yo sé que el tiempo haré borrarla, porque su huella entró en mi alma Sin ella no puedo vivir, sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón, sin ella el amor no es amor Sin ella no puedo vivir, ¿para qué quiero la vida sin esta bella? Te amo tanto, Cholita Alita, Mili La ausencia viene a hablar conmigo, me he dado cuenta que la he perdido Solo te he amado y comprendido, no había equilibrio en nuestro amor Sin ella no puedo vivir, sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón, sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón, sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón, sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón, sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón, sin ella el amor no es amor Sin ella el amor no es amor, sin ella la vida no tiene razón, sin ella el amor no es amor Sin ella el amor no es amor, sin ella el amor no es amor Sin ella el amor no es amor